Llega en el momento inesperado, 3 tiros, 10 pesotes, 3 tiros, 10 pesotes, segunda que rompa, tiene premio, rompes 1, alcancia 5, rompes 2, alcancia de Diana, rompes 3, alcancia de la C, 3 tiros, 10 pesotes, 3 tiros, 10 pesotes, al ser de la C, a formar, a ganar, se ha dicho. ¡Vamos! Tres tiros, 3 tiros, 10 pesotes, 3 tiros, 10 pesotes, 3 tiros, 10 pesotes, en el momento, a ser de la C, a formar, lo que rompa es el premio, lo que rompa es el regalo. Aquí no damos chocolatitos, aquí rompes 1, y tenemos la condición de 2, alcancia de Diana, y el nombre es el que lleva la condición de Diana, 3 tiros, 3 pesotes, Tres tiros, 10 pesotes, 3 tiros, 10 pesotes, 3 tiros, 10 pesotes, 3 tiros, 10 pesotes, ahí está el comido.